¡Cuidado! ¿Cómo andas? ¿Tienes la máscara? ¿Tienes tribuna? Es el Sampo, ¿eh? ¿Sí? ¿Puede ser? Pará, pero vos lo tuviste y después te sacaron por otro lado, ¿o no? Este me engañó. Te engañó. De cámara le puedo decir de todo. No, pero pará, ¿cómo fue ese engaño? Nada, yo digo, es Pichu el que está dentro de Sampo. Canto ahí, en el programa. Sí, no, y Sofía me decía, Esi. Y yo agarré, hice así, dice, en línea. Y digo, no, pará. ¿Cómo andas, Pichu? ¿Estás por ahí? Tenor Serrense, estoy grabando en la radio, termino y te llamo. Y le dije, no es. ¿Tú viste del Sampo? Este debe ser querugliano, o sea. Ya te abocó por otro lado. Sí, me buscó un imitador. Dije, no, pero no puede ser, digo yo. Y por la voz no tiene que ir. Porque yo sabía, yo sabía. Y si es el que digo yo, y la clavo, que la podía clavar en el ángulo. Claro, sí. Yo sabía porque somos como hermanos. Pero ¿cómo fue eso? Muchos años. ¿Cómo se testó en ese momento? No, porque yo le digo a una de las productoras, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Digo, yo sé que va a venir el WhatsApp. Va a venir porque estoy seguro. Porque te conoce la voz. Olvídate. Entonces yo le digo, vos, porque yo no podía hablar. Estás con el casco también, todo, no podías hablar. Entonces yo, todo escrito esto, ¿eh? Parecía la escuela, ¿viste? No, ¿verdad? Sí, o me dice Pato Gold, me dice, no, Fata, no seas malo, vos lo conocés bien. Digo, pero también un invitador te puede decir, piensas que el alambrado solo es. Y yo le quito a él también. Claro. Yo le digo, donde te haga la voz y en el estudio te toquen, para mí este es Martín Bossi. Claro. Y me fiché con él ahí, firme. Ficho, y cuando recibiste la invitación de una, dijiste que sí, lo pensaste. Mirá, yo siempre cuento, a mí me llamaron para ser un investigador primero. ¿Verdad? Y yo no podía, no podía porque tenía unas cuantas cosas allá y eso. Y entonces le digo, mirá, lo único que sí, si querés, estaría bueno de poder participar. Digo, sí, digo, yo en esa me prendo. Pero no podía estar mucho acá, ¿viste? Porque yo tengo mi labura allá. Entonces le digo, dale, si te copas, yo vengo a hacer una de las máscaras. ¿Y conocías el formato ya o no? Sí, me la habían mostrado y me encantó. Sí, me encantó. Lo que pasa es que tampoco yo no me podía hacer una voz media rara. Digo, ya está. Yo canto como soy, bueno. No, pero vos tenés un registro altísimo, podés variar. ¡Sí! Pero podés cantar abajo. Podés cantar abajo, guaraní. Yo era el vasco. Ah, guaraní, dice, ¡eh! Pero en realidad, sí, yo cantaba de vasco. Vos sabés, en los Gabis, en Momos Sapiens, yo era vasco, ¿viste? Claro. Pero claro, sí, tengo como un registro un poquito, como que puedo abarcar algunas voces. ¿Y cómo fue todo ese momento de, bueno, de ir hacia la camioneta, llevar el casco, el buzo, no hablar con nadie? No me imagino a Pichu teniendo que estar callado. Callado. No, yo me quería matar, estaba hablando de fútbol y yo le decía, no, no puedo hablar. Y hablaba, no sé, y uno le decía una cosa que no era. Y yo digo, no, pero no es así. Y todo eso, pero no podía hablar y estaba ahí con el casco. Era como una película James Bond, ¿viste? La cosa que no, 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 y acá, no, y ponete el casco. Y bueno, pero fue así. Y cuando me bajo, yo ya me bajo del barco y ya me dice, bueno, bueno, vení, pasá. ¿Qué pasó? Digo, ponete el casco, ponete el casco. Sí. Y me hicieron, bueno, la puerta, un secuestro. Vamos para lo de Gonzalo Moreira, ¿viste? A grabar, tenés que primero grabar. Y después, bueno, termina ahí, bueno, un beso, chau, casco de vuelta. Hotel, que no te vea nadie, vos viniste a grabarme una publicidad, no digas nada. Bueno, bueno, digo yo, nada, tranquilo. Y bueno, tenía que salir, ¿viste? Sí, es el secretismo del programa, es lo fundamental. Estaba muy bueno eso. Y yo no vi a nadie, por ejemplo, yo ahora me topé con, me acuerdo, cactus, con el cero. ¿Qué era cebolla Rodríguez? ¿Cómo fue el cebolla? El pingüino, dice. No sabías nada. No, él los veía disfrazados, claro, no sabía. Y si nosotros estamos disfrazados, yo, ¿quién es este? No podés hablar con nadie. Claro. Es más, te decía, por eso yo, tenías una libretita, ¿viste? Y entonces yo poné, le decía, poné, ¿puedo ir al baño? ¿Llamaba? Sí, pasaba. Viste, era todo con libreta. ¿Y cómo veías adentro del traje? ¿Veías bien? ¿Puedes respirar? Sí, 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 no, es un calor que te mata, ¿viste? O sea, tenés que, hay algunos que me decían que de repente la canción, que no podía ser tan larga porque a veces te cuesta un poco respirar. Y bueno, ese sapo, no sabía lo que era la cabeza, era como un cabezudo carnaval. Yo no sabía lo que hacían los cabezudos, ¿verdad? Que le tiraban 17 cuadras por los 18 de julio. Vos jugabas, vos le hacías daño a los cabezudos. El pomo y todo. El cabezudo tenía la cabecita en el cuadradito abajo y luego volví a ser tirada. No sabés cómo. Ya, Pichu, y así, confidencialmente, ¿a quién no le tuviste que contar? ¿Le tuviste que contar a alguien, imagínate? Y dije, no, mi familia sabía, pero está allá en Buenos Aires y no pasa nada. Pero después no. Sí, porque te venía. Gracioso fue porque, bueno, a mis viejos les tuve que, de alguna manera, decir, porque no dije nada yo, no les dije que viajaba. Esto es gracioso, vos no lo sabés. Esto es gracioso. Yo llego y voy al hotel, pero también le digo, oye, yo puedo ir a saludar a mis padres porque querían saludarlos, ¿viste? Me dice, sí, sí, pero que no te vean mucho. Y bueno, está. Me llevaron, me llevaron a mi casa. Yo llego a mi casa, yo vivo en la casa de Uruguay, no acá en el Prado. Y es un pasillo al fondo y la casa está al fondo. Entonces, bueno, yo toco timbre, mis viejos no sabían nada. Entonces, cuando sale mi viejo, dice, no, no, gracias, no, no, no. No quiero nada, no quiero nada, me dice. Digo, digo, que no quiero nada, mi viejo chobón. Digo, eh, pocho, digo, soy yo, soy yo, pocho. El pochito. Sí, y aparte lo ve de lejos mucho. Ay, mi amor. Soy yo, boludo, soy yo, papá, soy yo. ¿Qué haces acá? Y ahí no sabés la alegría, le di como una sorpresa. Le mandamos un beso que justo está en el campus, se está recuperando del operador. Un beso grande, pochito. Sí, así que, pero bueno, fue gracioso también. No sabían nada. ¿Y qué te dijeron cuando te dieron en el sapo? Nadie. La presentación. ¿Qué te dijeron? Bien, y sí, sí, el programa está maravilloso, la verdad que... Claro. Y se pone contento porque, viste, que es lindo porque yo... Como hacés con tu país. Sí, yo hace mucho que uno hacía cosas, viste, acá en Uruguay. Entonces es siempre lindo, viste, aparte el cariño de la gente. ¿Te sorprendió eso, la repercusión? Sí, claro. Sí, no sabés lo que... Bueno, después, era todo, mis primos, los familiares, todo. Eh, vos sos el sapo, ¿no? Vos sos el sapo. Yo le ponía, a todos le ponía un sticker de Batman, porque yo soy fanático de Batman. Le hacía un Batman que era así. Hasta a mí me lo ponía. Sí, yo no podía, no podía decir nada. O sea, ¿y qué tuviste que trabajar vos? ¿Qué tuviste que trabajar sabiendo que sí está camino de determinada forma y me van a descubrir por ahí? ¿Trabajaste alguna cosa para decir, esto no lo tengo que hacer? No, ¿sabés qué no? Yo dije, no, yo no voy a hacer cosas raras, yo me voy a divertir. Y preguntarle, yo saltaba, iba al Maxi y le hacía así. Decía, no, no, no hay nada para tomar. Pero no le podía nada, porque aparte Maxi también es un amigo. Yo decía, un actor seguro, porque el movimiento, cuando vos estás adentro de un personaje, tenés que hacerlo más grande todo. Y yo hacía así, de repente se quedaba un rato así parado. Con Boussaint Ball. Y me iba a dar, exacto. Saludaba con Boussaint Ball. Que es un artista, seguro, como un comediante. Y yo dije, ¿qué me voy a hacer cosas raras si yo me vengo a divertir acá, a pasarla bien? Dije, bueno, si me descubren, me descubren. Yo lo que quería un poco despistar al amigo, porque sabía. Después de los otros chicos, bueno, me pueden sacar o no. Pero este es un hermano. Lo más lindo que viste que después que termina y que sacan la máscara, está, termina el programa. Los cuatro que estamos ahí arriba y Maxi, llevamos una foto con el personaje. Y le digo, ahora vas a tener que pagar el asado. Y me dice, paso por tu casa en una hora, pero mirá que voy a ir todo envuelto. Bajó con un gorro de Uruguay, barbijo, lente. No te conoció el que venía a manejar. No, no, no. Entonces le veía la cara. Entró así y le dice, le digo, Isabel, va a venir uno, pero te tengo que decir. Porque yo de mi casa no le dije de ninguno. No, no. Los miran, anoche estaban mirando y me decían, no, estoy seguro que fulano, juegan ellos. Y yo agarro y le digo, ah. Y yo me divierto más en casa. Y me dicen, decime, dale, a mí solo, no voy a decirle a nadie. Claro, claro. Y aparece el hijo. Y a mí me dice, no, pero yo no. Y llega, viste, abro la puerta y le digo, señora, viste, voy a decir, porque a vos de este te tengo que decir, hizo feliz. Y sí, porque... No, el piso. Es como la familia. Además lo presentaste vos. No, al revés. Él me presentó. Ah, al revés, al revés, al revés. Sí, sí, sí. Fue así. ¿Cuántos años se conocen? Nosotros desde los 18 años. Claro. Sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, me acuerdo cuando el año 87 fue, que estaba Gerardo Nieto, Miguel Cufó. Los caribos con casa. Sí, eran todos. Y bueno, eran todos mis amigos, mis compañeros. Entonces, pero con él siempre tuvimos química. ¿Viste cuando vos, una persona, tenés química? Lo que pasa es que él vivía en el Prado y yo ensayaba a dos cuadras de los Carlitos. Entonces los días de teatro de verano, decía, te bañé en casa, porque no va a ir hasta el Prado, y ya te quedás a dormir en la primera rueda. Eran dos ruedas en ese momento el carnaval. En la primera rueda te quedás en casa hoy, para la segunda hoy yo voy a hacer la cábala. Ganamos el primer año, ganamos el segundo y hacíamos siempre así. Y me acuerdo que yo tenía, Dios no tenga la gloria de mi mamá, tenía una cortina del baño, así que se corría. Entonces yo agarré y le decía, mamá, él le decía, la puerta tranca, no, no te preocupes que mi vieja está cocinando. Entonces yo agarré y le abrí así y le decía, ve, este es el de los Carlitos. Y así de Pichu, vamos por la ducha, siga. ¡No! ¡No, no te preocupes! ¡Qué maldad! Estás con Joe, estás con Joe. Sí, estamos con Joe también. Bueno, vinimos con un gran compañero, uno de los Rebo, Rebo Mago, que está por allá, Marcelo. Marcelo Ruiz Díaz, que me vino a acompañar. Y bueno, es un show que vamos a estar en el Montevideo. Ahí está Marcelo. Acá estoy, acá estoy. Muchas gracias. Acá con el señor Pichu Estraereo, con el Fata, estamos esta noche en el MM Box haciendo buen espectáculo. ¡Una locura! ¿Qué la pueden venir a ver? Muy bien. Sí, no. El ocultor. El ocultor. El ocultor de radio. Se denota. Así que bueno, ahí están hoy, hoy a la noche. Estamos hoy a la noche, que es una cena show. Viste que eso es lo lindo. Nosotros hacemos mucho cena show allá en Buenos Aires. Se estila mucho. Y bueno, un poco stand-up, magia, que él es mouse, un crack. ¿Horario? Es a las 21 horas. A las 21 horas. Y bueno, después yo hago toda la parte musical, las imitaciones, un poco lo que hacían en Shane Mamón. Y después, bueno, hay un divertimento. Es muy interactivo con la gente, eso es lo lindo, que hacemos participar de la gente. Y bueno, es un rato para pasarla, para dispersarte, para pasarla lindo. Y bueno, hoy es un día medio complicado, pero bueno, arriba, por lo menos para salir de todo eso. Bien. Fata, vos tenés también presentación. Mañana empieza la gira de los fatales por todos los teatros del interior. Vamos a hacer esta primera etapa que empieza en San José. Así que mañana, todo el mundo a las 21 horas de Teatro Maceo, las entradas están a la venta en Ticantel, Hábitat, Repago, así que pueden ir. Y bueno, es un show con la banda en vivo, 10 músicos. Y vamos a llevar también al bicho bicho, los personajes. Ya sabemos cómo son los fatales en vivo además. Sí, la banda suena espectacular. Y también me voy a cantar algún tanguito, alguna cosa. Voy a hacer un juego, a ver si saben de música. Me voy a ir desquitando con todo lo que me dicen que en Poneplay no sé nada. No, bajo ahí, voy con unos sobres, el del piano toca unas estrofas, la gente la tiene que adivinar, después la gente me tira una a mí, la banda la tiene que tocar si le sale de memoria. Es un juego entre ellos y nosotros. Y todos los temas históricos de los fatales van a estar así que los esperamos en San José. Y en todos los lugares que vamos a estar, vamos a estar en Canelones, en el Politeama, en Minas, en La Valleja, en el Teatro de La Valleja. Después vamos a estar en San Carlos, que está representando a Maldonado con el Teatro de San Carlos. Y vamos a estar en Tararidas, en el Teatro Rex de Tararidas y en el Cine Elbético Nueva Albecia. Y después vamos a estar en Mercedes, en el Teatro de Florida también, Salto y Paisandú. Esta es la primera etapa. Todos los teatros que la gente ya sabe que el Teatro es la reunión de Luma Uruguaya. Y bueno, somos una cantidad de gente así que bueno, vayan, apoyen al Artista Nacional. Gracias. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Pichu. Gracias, Pichu. Un placer. Bueno, permiso, voy a levantarme para contarles... Gracias, Pichu.